Vamos a ver que hacen los soldaditos estos Están jodiendo a la gente Pinche soldaditos Estos soldados no tienen por qué estar parando a la gente Porque ellos no son tránsito Ellos no son tránsito Ellos son soldados del ejército No tienen por qué estar parando a la gente Paran a la gente para sacarle el dinero ahí No tienen por qué estar parando a la gente No tienen por qué estar parando a la gente El puente de la Lempira es este Un tremendo recorrido por aquí por las calles de Tocoa Ya saliendo para Zabá Se va a parar este inútil aquí Este inútil se va a parar aquí ¿Por qué se va a parar aquí? Vamos a ver por qué se va a parar Y voy a retroceder Porque este tipo de repente puede retroceder Ah, lleva a un cristiano ahí Anda mal Anda mal Encontró a alguien Por eso se detuvo ahí Pero lo hace en mala parte Buscar a la menos Es buena mala parte Por aquí me voy a desviar Porque por aquí vive Doña Verónica Por aquí voy a entregarle la ayuda Por aquí voy a entregarle la ayuda ¿Qué tal? Adiós amigo Ok, vamos a entregarle un poco